El ministro de deportes, Tito Montaño, está ya en punta del este Uruguay. Allí se va a reunir mañana con el comité organizador de la candidatura sudamericana para organizar la Copa del Mundo del año 2030. Bolivia va a plantear la posibilidad de recibir algunos partidos de ese mundial como sub-sede. Lo primordial, lo más importante es que Bolivia sea sub-sede. Y una vez que como vuelo la FIFA acepte, bueno, se verá qué departamento sería como sub-sede. Bolivia quiere ser sub-sede del Mundial 2030. Para ese objetivo, el ministro de deportes, Tito Montaño, se reunirá este miércoles en tierras uruguayas con sus pares de Chile, la Argentina, Uruguay y Paraguay. Este tema primero lo tocan a nivel gobierno y luego, si hay acuerdo, ingresa la federación. Y una vez que pongan de acuerdo entre países, entre gobiernos, ya recién ya la federación ya tiene que ver todo lo demás para que sea Bolivia una sub-sede, ¿no? Si consigue apoyo, irán a la FIFA en bloque para intentar ser sede del Mundial 2030. Ustedes saben que eso es, este, lleva una votación en la FIFA.